El cáncer no nos quitó la vida, nos enseñó el valor de la esperanza. A los 18 años yo era un supernerdo. Desde chiquito siempre quise ser médico, como mi papá. Nunca quise ser abogado, policía, ni bombero, ni piloto, ni astronauta. Solo médico. Por eso, cuando estaba en segundo semestre, no hacía sino estudiar, 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 hacer deporte y de cierta manera disfrutar de mi soledad. Me sonreía muy poquito. Y a mí me aterraban los nerds. Yo estudiaba diseño, me gustaba la música, la gente, la alegría, la fiesta. Me reía todo el tiempo. Nos conocimos en una materia donde juntaban a todas las carreras de la universidad. Se llamaba Epistemología de la Ética. Que sepa qué es eso, puede reclamar un premio a la LIDA. A pesar de que no aprendí nada en Epistemología de la Ética, fue la materia que más créditos me trajo, que conocí esta belleza. Y de ahí en adelante no pudimos vivir el uno sin el otro. A mí me enamoró la alegría inagotable de Lina. Y Lina se convirtió en la sonrisa que le hacía falta a mi vida. Y superamos muchos obstáculos. Superamos familias completamente diferentes. Superamos grupos de amigos absolutamente distintos. Superamos hasta la edad, porque ella es mayor que yo, me lleva cuatro meses. Ella cumple en noviembre, yo la alcanzo en marzo, pero en esos cuatro meses me manda como diez años seguidos. Es feliz diciendo eso. Superamos hasta las autoridades americanas. Que yo no conozco a nadie que haya logrado entrar a Estados Unidos de manera legal, por un aeropuerto legal, sin visa, sin pasaporte, sin cédula, sin ningún documento con foto, para salvar un noviazgo que estaba en peligro. Juan Luis se había ido seis meses a estudiar en Estados Unidos. Desde que se fue, como en esa época no había internet, no había comunicación, ese noviazgo se afectó y todo se terminó. A los meses yo me enteré que él estaba contemplando seriamente la posibilidad de quedarse a terminar su carrera y hacer su especialización allá. Y yo no podía permitirme que eso pasara. Él era mi polvo a tierra, era mi tranquilidad, era mi complemento, era la persona que yo necesitaba para mi vida. Pues sin pensarlo mucho, cogí un avión y me fui para San Antonio, Texas. Cuando llegué, efectivamente, me di cuenta que había perdido todos mis documentos. Y a pesar de que la aerolínea me insistió fuertemente que me tenía que regresar con ellos porque iba a ser deportada, no existía la más mínima posibilidad que una colombiana de 24 años ingresara a Estados Unidos de esa manera, yo me quedé, porque tenía que salvar este noviazgo. Todavía me pregunto, ¿cómo logré convencer a las autoridades americanas a que me dejaran entrar? Lo único que les digo es que fue mucho más fácil convencerlas a ellas que convencerlo a él. Por fortuna, al año nos estábamos casando, ya hoy llevamos 30 años juntos y tenemos tres hijos y una familia que es nuestra mayor felicidad y nuestro mayor orgullo. Y así es Lina, así ha sido siempre. Cabecidura a morir, por donde mete la cabeza, la saca. Siempre le pone el pecho a las cosas. Lo que no sabíamos era que muchos años después, Lina iba a tener que poner el pecho a la vida de una manera diferente. Tenaz, esa noticia que a Juan Luis como ginecólogo le había tenido que dar a tantas pacientes en su consultorio, ya tenía que dármela a mí. Agosto del 2013, un diagnóstico de cáncer de mama. Se nos vino el mundo encima. No podíamos creer que yo ya formaba parte de la estadística de una de cada ocho mujeres que contraerá esta enfermedad en algún momento de su vida. Además, lo que es hoy la primera causa de muerte de mujeres en el mundo, una enfermedad que llega sin avisar, sin preferencias, no importa ni la clase social, ni el partido político, ni la religión, llega y se lleva tu tranquilidad. Y se lleva además la vida de alrededor del 35% de las mujeres diagnosticadas hoy en día en Colombia. Y se nos oscureció la vida. Nos llenamos de miedo, nos llenamos de angustia. Pasamos meses de muchas incomodidades. Cirugías, drenes, efectos de la quimioterapia. Pasamos meses de dificultades emocionales. Una incertidumbre bárbara. ¿Qué sería nuestra vida? Lina iba a seguir aquí conmigo. Pasamos meses de cambios físicos grandes. La mastectomía, lina calva, lina calva. Lina que su pelo negro, liso, largo, divino, había sido uno de sus grandes orgullos. Pero fuimos afortunados. El diagnóstico había sido temprano. Habíamos llegado a tiempo. Y eso nos dio esperanza. Y la esperanza nos dio refugio. Y nos dio tranquilidad. Y recuperamos la luz en nuestra vida. Y por esa razón, Lina, agradecida con esa segunda oportunidad de la vida y dentro de su ejercicio profesional en las comunicaciones, creó un movimiento que hoy en día es una fundación llamada Modo Rosa, cuyo único objetivo es, a través de productos, a través de pasarelas, a través de conciertos, a través de iluminación de edificios que son símbolos de la ciudad. Y a través de eventos a nivel nacional, generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de seno. Porque el cáncer de seno es una enfermedad que no se puede prevenir en la mayoría de los casos, pero que si se detecta tempranamente y a tiempo, se asocia con poder sobreponerse a ella y sobrevivir en más de un 90% de los casos. Y Juan Luis, en el ejercicio de médico ginecólogo especialista en reproducción humana, creó con el grupo de compañeros de INSER el programa de criopreservación de la fertilidad después del cáncer. Es decir, cómo la mujer puede congelar sus óvulos y su tejido ovárico y los hombres pueden congelar sus espermatozoides para que después del tratamiento de cáncer puedan llegar a cumplir el sueño de ser padres. Porque el tema es tan crítico que en Estados Unidos, que son los reyes de la estadística, la publicación más importante en el área de la reproducción humana, que es una revista que se llama Fertility and Serility, reporta que 800.000 mujeres al año en ese solo país son diagnosticadas con cáncer. Eso es el equivalente a una ciudad del tamaño de Cartagena, llena de mujeres, diagnosticadas todas con cáncer en un solo año y en un solo país. Y de esas 800.000 mujeres, el 10%, o sea, 80.000 mujeres, son mujeres en edad reproductiva. Eso quiere decir dos estadios como el Actonacio Girardot absolutamente llenos, atiborrados de mujeres de 17, de 15, de 21, de 23, de 32, de 35, de 40 años, enfrentando el diagnóstico de cáncer. Con el agravante que el cáncer mismo y sus tratamientos, como la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, ponen en peligro y acaban con la capacidad de fertilidad y reproductiva de muchas de esas mujeres. Hay condiciones incluso en que el tratamiento se asocia con un 80%, 8 de cada 10 mujeres entran en menopausia después de ese tratamiento del cáncer. Por esa razón, y debido a que hoy en día los tratamientos para el cáncer han avanzado de una manera tal que la posibilidad de sobrevivirlo es tan alta, hoy no solo nos preocupamos por sobrevivir al cáncer, nos tenemos que preocupar por la vida después del cáncer. Y cuando hablamos de calidad de vida, tenemos que hablar, porque cobra mucha relevancia, la posibilidad de tener hijos y formar una familia. De allí que preservar la fertilidad a través de la criopreservación de los óvulos y del tejido ovárico en las mujeres y del semen en los hombres antes de iniciar el tratamiento para el cáncer se asocia en que 6 o 7 de cada una de estas 10 personas que serían infértiles después del cáncer puedan llegar a tener sus hijos y formar una familia. Por fortuna, la vida ha sido muy generosa y nos ha mostrado con señales que todo lo que hemos hecho ha valido la pena. Desde Morrosa hemos tenido muchos testimonios de mujeres de 17, de 18, 20, 25, 30 años que han llegado a tiempo porque han sabido escuchar alguna señal que han recibido a través de cualquier medio, de un producto, de una actividad. Testimonios como el de Lina, por ejemplo. Una mujer que saliendo para su trabajo se encontró las bolsas de leche en el mes de octubre que estaban vestidas de rosa, que estaban en Morrosa y recordó que tenía en su escritorio desde hacía muchos meses la orden de su médico de hacerse el examen, la mamografía y no lo había hecho. Por fortuna, gracias a eso lo recordó, lo hizo y hoy está enfrentando la enfermedad pero además llegó muy a tiempo. Fue el testimonio de Paula, que nos conmueve mucho, pues fue su hija de 10 años después de escuchar una charla nuestra en su colegio quien llegó donde la mamá y le preguntó si se hacía el autoexamen y le preguntó si se hacía los chequeos anuales y la mamá recordó que hacía varios meses se había hecho la mamografía pero no había reclamado el resultado. Fue por él y por fortuna su cáncer estuvo allí y estuvo a tiempo. Estos dos testimonios de estas mujeres son el símbolo de muchas otras que por fortuna la vida les dio otra segunda oportunidad de vivir. Y Cristina, una niña espectacular arrolladora, emprendedora, divina, alegre que a los 24 años tuvo que enfrentar el diagnóstico de cáncer por un tumor cerebral maligno. Cristina siempre había soñado con ser mamá y había soñado con tener sus hijos y por eso preservó su fertilidad a través de la congelación de los óvulos y luchó intensamente contra su enfermedad. Desafortunadamente, Cristina tres años después se la llevó el cáncer. Para mí, fue un regalo de la vida conocer a Cristina porque a mí, como a muchos otros, me inspiró desde su fortaleza, desde su alegría, desde sus ganas de vivir. Desafortunadamente, no pude acompañar a Cristina en su ceremonia de despedida porque no estaba en la ciudad. Pero cuando regresé a la ciudad, recibí una llamada muy emotiva de su padre que con palabras llenas de sentimiento quería contarme que estaba agradecido con la vida porque Cristina, por haber mantenido vivo su sueño de ser mamá después del cáncer, eso siempre le había generado alegría. Que en los momentos más difíciles, de mayor angustia, en los momentos de dolor físico, pensar que iba a poder tener sus hijos, siempre le sacaba una sonrisa. Para Cristina, mantener vivo el sueño de ser madre después del cáncer, le dio en sus últimos años vida con esperanza. Y para Lina, para Paula y para muchas otras mujeres que han llegado a tiempo, les ha dado esperanza de vida. Y para nosotros, dar esperanza a través del servicio a los demás nos permitió convertir nuestra angustia, nuestro miedo, nuestra tristeza en felicidad. Y Lina seguirá siempre, esté como esté, siendo mi sonrisa. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina